Muy buenas, furgo yonkis, y bienvenidos una vez más a este canal adictos al mundo camper. Yo soy Ruben, como ya me conocéis, y vengo a hablarte de un tema que me habéis tocado un poquito los... Sí, sí, me habéis tocado un poco los... Uy, se me ha escapado. ¿Y por qué dirás? ¿Por qué te hemos tocado los... ¿De mala manera? Bien, pues... muy sencillo. En el último vídeo que hice, hablando de la nevera, de la nevera aquella pequeñita, la Inverto 43, que estamos sorteando, si no han visto el vídeo del que estoy sorteando, pues vete aquí arriba y míralo, ¿vale? Porque estoy sorteando una nevera con fricosolar, y puede ser tuya y súper sencillo para conseguirla. Pero bueno, lo que os decía. Me dijisteis, muchos de vosotros, que esa prueba que hicimos de 24 horas de la nevera no estaba bien hecha. Porque, claro, no estaba en unas condiciones normales de una furgoneta. Como podría ser que la furgoneta está en la calle, a temperaturas altas, a unos 30-40 grados, que no tiene nada, porque no le puse nada dentro de la nevera, ¿vale? Y también os quejasteis de eso, de que no le había puesto nada dentro de la nevera. Bien, pues como me habéis tocado en todos los... Directamente he hecho otro vídeo. Esta vez lo vamos a hacer parecido, pero diferente. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer la prueba más larga, ¿vale? No va a ser solamente de 24 horas, sino que la vamos a hacer... Hoy somos jueves, ¿vale? Que estamos, son las... Como os he dicho, son las... Bueno, si no lo he dicho, creo que lo he dicho antes en otro corto. Bueno, son las 2 y 38, ¿ok? Estamos actualmente a 36 grados con 8. Aquí dentro de la furgoneta tengo todas las ventanas cerradas. Esta claragoya la tengo un poquito abierta. Las otras están cerradas también. Hace bastante calor, ¿vale? Estamos a 36 grados. Yo estoy, como podéis ver, creo, sudando. No sé si se nota mucho, pero bueno. Bien, como te digo, vamos a hacer esta prueba. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer dentro de mi furgoneta y con mi nevera, ¿vale? Que ya sabéis que tengo una nevera también de la marca Frigo Solar. La de 95 litros. Si no has visto el vídeo de la nevera esta, vete ahí arriba, ¿vale? Y lo podrás ver. Que está muy interesante. Y vamos a hacer la prueba, pues como os digo, de la siguiente manera. Vamos a hacer la prueba de jueves a domingo. Porque yo este fin de semana voy a salir con la furgoneta. Y vamos a medirla de diferentes maneras, ¿vale? Primero de todo vamos a ponerle este sensor. Es un sensor que tengo de temperatura digital, ¿vale? En el que en todo el momento nos dirá a qué temperatura está la zona de en medio de la nevera. Además, este sensor va conectado con los ventiladores que tengo en la parte de atrás. Que también hice un vídeo hace poco. Si no has visto cómo poner unos ventiladores en una nevera con un termómetro digital, termostato, pues vete aquí arriba que también lo vas a poder ver. Está muy interesante el vídeo. Y como te digo, aparte funciona con los ventiladores, con lo cual se enciende y se apaga cada vez que se enciende la nevera, ¿vale? El compresor cuando empiece a trabajar, pues se encenderá el termómetro digital. Con lo cual sabremos el tiempo que está funcionando gracias al termómetro. Y porque voy a poner una cámara GoPro grabando, bueno, una cámara deportiva todo el tiempo al termómetro este. Para saber durante cuánto tiempo nos baja la temperatura, a qué tanto porciento nos baja la temperatura, cuánto tiempo está encendida, cuánto tiempo está apagada. Por supuesto, no lo voy a grabar durante los cuatro días porque yo me voy a ir con la furgoneta y voy a tener que mover todo esto. Pero sí que vamos a grabar por lo menos durante 24 horas directamente todo el funcionamiento de la nevera. ¿Qué más vamos a poner? Otro termómetro, ¿vale? Este termómetro pues tiene dos sitios para poder coger la temperatura. Uno sería el exterior, otro sería el interior. Que actualmente, como podéis ver, este de aquí está a 38 y este está a 35, ¿vale? No, el interior creo que es este de aquí. Este de aquí es el interior que está a 38 y este está a 35. Vale, además de esto voy a poner, como os he dicho, el pequeño reloj este que tengo pues para que veamos el tiempo que está enfriando la nevera. Pues podremos ver el tiempo porque lo voy a pasar a cámara rápida pues para que podáis ver el tiempo, ¿no? El tiempo y lo que baja la temperatura. Yo no tengo ni pajolera idea de cómo hacéis vosotros el tema de la nevera, ¿vale? Me gustaría que me dejaseis aquí abajo en comentarios cómo es que vosotros montáis la nevera o cómo la arrancáis o cómo es que lo hacéis, ¿vale? Por si a lo mejor yo me estoy equivocando en algo, pues decidme cómo es que lo hacéis vosotros cuando os vais de fines de semana o de vacaciones con la nevera. ¿Qué es lo que hacéis? Arrancáis primero la nevera sola y luego le ponéis toda la bebida fría de vuestra nevera. Arrancáis la nevera y ya la introducís luego cuando está a temperatura la bebida caliente. Arrancáis la nevera con todo dentro que la nevera parece que va a reventar de tantos trastos que os habéis puesto. Me gustaría saberlo porque también me ayudaría pues para poder hacer los vídeos mejor y poder enseñaros mejor qué tal van las neveras de frío o solar que por ahora pues creo que están bastante arriba. Yo os voy a decir cómo yo lo hago, ¿vale? Yo normalmente cuando me tengo que ir de fin de semana arranco la nevera un día antes o la tarde antes. Por ejemplo, si me voy sábado y domingo pues la arranco el viernes por la tarde. Y una vez al día siguiente, el sábado, ¿vale? Cojo todo lo que yo tengo en mi nevera, que ya está frío, ¿vale? Y lo traigo a la nevera esta para que me lo acabe de mantener y me lo enfrío, ¿no? Sí que es verdad que a veces también le pongo algo que está a temperatura. Pero bueno, normalmente siempre suele ya traer las cosas de la nevera. Bueno, ¿por qué lo hago así? Desde mi sentido común lo hago así por dos motivos. Una para que la nevera de la furgoneta no me trabaje tanto y otra porque no me consuma tan bien tanta batería. Claro, al meterle cosas calientes nos va a trabajar muchísimo más. Y aparte con la temperatura que hace aquí dentro, que como podéis ver estamos a 38,5 ahora o 38,2. O sea, es una burrada lo que estamos aquí dentro. Todo esto pues yo lo hago así pues para que, como os digo, la nevera pues me trabaje menos y me consuma menos batería. Decidme cómo lo hacéis vosotros, ¿vale? Y podremos hacer nuevas pruebas. Yo voy a intentar hacer lo mejor posible y bueno, voy a intentar pues, os voy a enseñar cómo yo lo hago, ¿vale? Para que veáis qué tal funciona pues la nevera. Como os digo, lo primero que haría sería abrir la claraboya. Por ejemplo, esta de aquí ya la tenemos un poquito abierta. Y esta de aquí atrás pues también la vamos a abrir un poquito. Para que nos ventile un poquito de aire. Las ventanas no las abro, ¿vale? Porque aquí donde estoy actualmente, que estoy en la calle, pues puede haber arañas y demás. Y no quiero que me entren dentro de la furgoneta y me hagan nido. Bien, el tema de las placas. Vamos a mirarlas. Os voy a enseñar el tema de la batería, ¿vale? Cómo la tengo ahora de mismo de voltaje. Y cómo va a llegar pues hasta el domingo que tengo pensado pues regresar a casa. Bien, la batería ahora mismo está a full, está a 13,5. 13,4, 13,5, está a flotación. La placa solar me está cargando 0,1, 0,2. O sea, la tiene en flotación, la tiene ahí bastante bien. Estos son los amperios hora que ha cargado durante estos días. Son 134, ¿vale? Para que podáis ver. Ahora, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a borrar. Ahí está, pulsamos y lo borramos. Y así sabremos también el consumo que va a tener la nevera, ¿vale? Durante todo este tiempo que va a estar funcionando y con este sol. ¡Qué calor, Dios mío! Los vatios que está cargando ahora mismo, que son dos. Y los que ha cargado todos estos días, ¿vale? Que son 1845 kilovatios hora. Vamos también a borrarlo para saber desde hoy jueves a las dos y pico pues hasta el domingo que es lo que va a cargar. Bueno, como os digo, está a 13,5, ¿vale? ¿Cómo sé que la nevera está llena y está a tope? Bueno, ahora os lo enseño. Vamos a ver el regulador. ¿Cómo sé que la batería está llena? Pues bueno, si os fijáis aquí pone batería full. Entonces, la lucecita verde está a tope. Y así sé que pues que está llena y está a tope. Para que veáis también que la nevera está a temperatura. Mira que estoy sudando que es lo que no está escrito. Pero bueno, hay que hacerlo realista, ¿vale? Vale, vamos a arrancar la nevera. Mira, yo aquí ya tengo una Coca-Cola y una cervecita. A ver, ¿veis? Yo aquí tengo una Coca-Cola y una cerveza que siempre la dejé aquí de la última vez. Aquí el congelador pues está vacío. No hay nada más que eso. Y bueno, la voy a poner a la temperatura que siempre la pongo, ¿vale? Que yo tengo 7 puntos. La voy a poner en el punto número 4 que siempre ya está ahí. Y la voy a arrancar ahora para que lo veáis, ¿vale? Ahora mismo estaría arrancada. Habéis visto que se ha encendido la luz. Y ahora en cuanto se ponga a marchar, esto se pondrá en marcha, ¿vale? Ahora ha empezado a arrancar y ahora se pone en marcha. La temperatura que está ahora mismo... Uy, esto está al revés. Así, ¿no? Así. Vale, ahora mismo, como podéis ver, vamos a cerrar esto de aquí. Y ahora pues empezará a bajar un poquito la temperatura. Este otro, ¿vale? También lo voy a poner. Y como podéis ver, está a 37 y a 36. Este lo pondré aquí. Y este, el otro sensor en el congelador. Vale, y este, uno arriba y otro abajo, pues para que veáis la poquita diferencia que puede haber desde una balda a la otra balda. Vale, esto está a 13,3. Esto supongo yo que ahora bajará de temperatura, por supuesto. Vamos a ponerlo por aquí. Como os he dicho antes, también la GoPro la voy a dejar aquí, pues con su correspondiente trípode. Para que empiece a grabar. Y todo el tiempo, pues esté grabando el termómetro y la hora, ¿vale? Porque es lo que en realidad nos interesa. Cuánto tiempo funciona la nevera y en el tiempo que está funcionando, a cuánto baja la temperatura y durante cuánto tiempo. ¿Vale? Eso es en teoría lo que nos interesa. O bueno, lo que yo quiero enseñaros a vosotros. Como os he dicho antes, ventana cerrada, ventana cerrada. Están todas las ventanas cerradas, menos esta claragoya y la otra. Y bien, ya tenemos todo preparado. Tenemos la cámara, tenemos el reloj, tenemos las temperaturas del interior de la nevera. Las placas, ahora que las hemos arrancado. También el tema de las baterías ahora mismo, porque ha arrancado la nevera, con lo cual tiene un gran consumo. ¿Vale? La nevera ahora mismo, bueno, la batería está a 13,5 o 13,5. Y está cargando 5,2 amperios. En teoría estos 5,2 amperios es lo que está ahora reclamando la nevera, pues para poder enfriar, ¿vale? Está pidiendo, pues, 5,2 amperios. Encuentro que es un poco excesivo. Pero bueno, supongo que ahora también se bajará un poquito cuando se enfríe un poco. La temperatura también está bajando, ya estamos a 27,30 que estaba. Así que encuentro yo que más o menos va a estar bien. Y nada, yo me voy y volveré de aquí un rato, pues, a ver cómo está. Y nada, yo me voy y volveré de aquí. Y nada, yo me voy y volveré de aquí un rato. Son las 5 de la tarde ahora mismo, ¿vale? Aquí lo enseño para que lo podáis ver. La nevera está a 9 grados. 8, ahora está bajando un poquito, bueno, 9, 8,9. Y bueno, en dos horitas ha bajado casi 20 grados, se podría decir, porque estaba a 28, 29 antes. O sea que más o menos estaba bastante bien. Y vamos a ver las baterías. Batería, 13,5. Amperios que está cargando la placa solar. 4,1 ahora mismo. Amperios hora que me ha cargado, ¿vale? Es decir, lo que ha cargado durante estas dos horas. 8 amperios. Con lo cual, a la hora suelen ser unos 4 amperios. Bueno, suele ser, no, son 4 amperios. Así que tiene un consumo la nevera de unos 4 amperios aproximadamente. Bueno, hacía 58 vatios, 120 vatios hora y bueno, ya está. Apagadito. Bien, ¿qué más? ¿Qué más os puedo decir? Temperatura interior de la furgoneta, 34 grados, ¿vale? Aquí, 34,3. Temperatura, bueno, un poquito caliente. También, como os he dicho antes, pues, las claraboyas las hemos abierto. Bueno, estaban abiertas, como os he dicho, ¿vale? Aquí, la de aquí. Y, ¿qué más? Temperatura. Vamos a mirar la temperatura. Bueno, aquí sabemos que pone ya 8,9. ¿Vale? Esta es la parte más abajo. Luego, la otra balda que hay en medio, pues, vamos a mirar la temperatura y la del congelador. El congelador está a menos 20 grados, ¿vale? No sé si lo veis. Y la balda de en medio a 13,9. Me parece raro que esté a 13,9. Vamos a subir este, vamos a subirlo para... O, bueno, vamos a bajar el otro, pues, para que sea mejor, ¿vale? Podamos contrastar mejor. Vale, este lo vamos a dejar aquí abajo. Y otro también, ¿vale? En teoría, ahora, pues, se tendrán que poner los 2,9. Vale, como os he dicho, han pasado dos horas. Creo que no me dejo nada. ¿Vale? La temperatura de aquí, lo de allí, ¿vale? Pues yo me voy. Y volveré, pues, de aquí dos horas más o más o menos. Bien, son las 7 y casi 10, ¿vale? Os lo enseño aquí también en el reloj. Son las 7 y casi 10. No sé si se ve bien. Bien, la nevera está a 4 grados con 1. Hemos parado la cámara, la GoPro. Y cómo están las baterías, ¿vale? Cuando han pasado ya 4 horas de tener la nevera, pues, eso, en marcha. Bien, pues las baterías están a 12,9. Ahora mismo ya hay muy poco sol. Son, como te digo, son las 7 de la tarde. Están cargando a 1,3 amperios. 14 amperios hora que ha cargado, pues, desde que la hemos arrancado. No se puede sacar el cálculo chato de lo que ha consumido la nevera. Pero bueno, más o menos serían unos 4 amperios hora. Y bueno, aquí, bueno, 200 vatios hora que ha cargado, etc. Bueno, temperatura del interior de la furgoneta. Porque me dijisteis que, claro, no era lo mismo 20 grados que estaba mi casa al interior de la furgoneta. Bueno, aquí, interior, 34,8. ¿Vale? Y fuera, también le está regalando todo el día el sol a la furgoneta. Y más o menos estamos, pues, bueno, a la misma temperatura, más o menos. Aquí hace, pues, más, como ya sabemos, más efecto invernadero, ¿no? Bien. Temperatura del congelador y temperatura de la nevera. A ver si más o menos cuadra con estos 4 amperios que hay aquí dentro. Hay 4 amperios. 4 grados. Vamos a verlo. Vale, pues, aquí abajo está a 8. Nos pone este. Joder, que vaya diferencia, ¿sabes? Y aquí arriba a menos 21. A menos 21 grados. Bueno, ahora sería un buen momento, pues, desde mi punto de vista, para poder empezar a llenar la nevera de cosas para llevarnos en el fin de semana, ¿vale? En 4 horas ha bajado la nevera de casi 30 grados que tenía a 4. O sea, yo encuentro que más o menos está bien. Es bien, es verdad que si le hubiésemos puesto quizá ya la bebida, la comida fría, el congelador cubitos y todo lo demás, por supuesto hubiese bajado muchísimo más rápido. Porque contra más cosas tenga en la nevera, menos espacio o menos aire haya dentro de la nevera, pues muchísimo mejor para la nevera para enfriarla, ¿no? Es decir, no es lo mismo enfriar todo ese volumen que tiene de aire a que te metas cosas frías y que solamente sea enfriar la nevera rápido. Así que yo encuentro que más o menos está bien. Ahora es cuando, ya os he dicho, que yo metería cosas dentro, pues, para salir el fin de semana. Como no me voy a ir porque somos jueves, en todo caso me iré mañana. O vamos a simular que me voy mañana, pues traeré cosas a la nevera para que me las enfríe, ¿vale? Así que vamos a seguir dejándola y vendremos de aquí dos horitas más. Bien, son las 9 de la noche. Como podéis ver aquí en el reloj que lo marca, las 9 un poquito pasadas, está a 1,7 grados la nevera. Interior de la furgoneta está a 31,6. Está bastante bien, ha bajado la temperatura. Ahora se puede empezar a estar aquí dentro. Bueno, seguimos con las clarabollas a guías abiertas, ¿vale? Solamente. Luego, el tema de batería. ¿Veis? Como la pantalla ya no se ve nada, es porque las placas solares ya no están cargando y es un modo, pues, de ahorro de batería. Que ahorra muy poco, pero bueno, aquí está. Bien, baterías 12,8 ahora mismo. Amperios no carga nada porque no hay sol. 15 amperios hora, vatios y bueno, lo típico de siempre, ¿no? Lo ponemos otra vez. Bueno, 12,8 que está ahora la batería. Como os he dicho antes, lo vamos a dejar durante unas 24 horas y a ver cómo está. Vamos a ver la temperatura del interior de la nevera. Vale, pues, vamos a ver. Está a 5 grados la parte de abajo y a menos 23, pues, el congelador. 5 grados, aquí nos marca uno. Ahora no hay tanta diferencia entre un termómetro y otro. Vamos a dejar la GoPro que grabe, ¿vale? Y vamos a ver si se paga la nevera, porque estando a un grado es muy raro que no se pare estando al nivel 4. Con lo cual, yo creo que se va a parar ahora dentro de poquito. Pero de todos modos, como os digo, vamos a dejar la GoPro. Son las 9 y a las 11 de la noche veniremos a buscarla. A ver para que veáis si se para o no se paga. Bien, son las 11 de la noche, ¿vale? Aquí podéis ver las 11 y 5. Tenemos 0,6 grados. Casi casi a un grado menos de temperatura dentro de la nevera. ¿Qué más? Tenemos por aquí la temperatura del habitáculo, que es menos... Perdona, 26,3. ¿Qué más? Batería. ¿Cuánto está la batería? A 12,8. Está bien. Ha trabajado todo el día. Lleva exactamente... Por aquí me veí mejor. Lleva exactamente 8 horas trabajando la nevera. Y bueno, está bastante bien la batería. Gracias a ellos también por que tenemos las placas, ¿vale? Vamos a ver la temperatura que pone el otro termómetro. A ver si esto está bien o no. El otro termómetro pone 2,9 y menos 24 el congelador. Así que está bastante bien. Vamos a poner un segundo. Mientras os enseño esto, vamos a poner esto aquí arriba. Ahora el sensor... Ahora he puesto el sensor dentro del congelador, ¿vale? El sensor digital dentro del congelador. Y bueno, para que veáis, cada que se vaya viendo, ¿vale? Que la temperatura va bajando bastante rápido. Para mí, la verdad, que el sensor S está bastante, bastante bien. Y encima es automático. No sé cómo se dice muy bien ahora exactamente, ¿vale? Y si quieres saber cómo se pone, pues aquí arriba te dejo un vídeo para que vayas a verlo. De cómo se lo puse yo a la nevera. Bueno, vamos a ver un segundo. A ver si esto ya... Cuánto llega, ¿vale? Y ahora estoy con vosotros. Bien, y en menos de 5 minutos, más o menos, no lo he calculado exactamente, ¿vale? Pero por ahí, por ahí, está a menos 23 grados el congelador. Así que yo encuentro que está bastante bien. Conclusiones de estas 8 horas que hemos estado con la nevera funcionando. Un consumo relativamente bueno, ya que más o menos rondan los 4 amperios. Aunque al principio se ha disparado, pero es normal. La temperatura de la nevera estaba a 30 grados. O sea que dentro de lo normal, pues es lo más lógico, ¿vale? Hemos tenido un buen consumo durante luego el resto del tiempo. Que se mantenían unos 4 amperios, hemos dicho. La temperatura de dentro de la nevera y dentro del congelador también ha sido óptimas. En creo que eran 4 horas hemos tenido la nevera fría. O sea, preparada para salir con la furgoneta y disfrutar de ella. Pero bueno, como os he dicho, lo que vamos a hacer va a ser probarla durante unas 24 horas. Así que son las 11 de la noche, yo me voy a ir. Y mañana por la mañana pues volveré y a ver a cuánto está. Ahora esta noche la voy a bajar un poco, ¿vale? Porque no voy a estar, no voy a grabar nada. O sea que porque la GoPro de noche no graba bien. Así que la voy a bajar un punto con todos vosotros. Y bueno, también espero que se apague, claro. Vamos a quitarle un puntito. Ahora se ha apagado. Yo creo que ya estaba más que bien. Bueno, esto lo pondremos aquí el sensor, aquí abajo pues para mañana. ¿Vale? Prepararemos aquí. Y bueno, ahora como habéis visto se ha parado, ¿vale? Porque se ha parado el compresor y también se ha parado pues el termómetro digital, ¿vale? Como os digo, yo ahora mismo me piro, me voy a dormir. Y mañana pues a primerita hora, cuantito me levante, pues vendré a ver cómo están las baterías, cómo está la nevera. Y bueno, pues a seguir informaros. Buenos días, gente, ¿cómo está? Uf, qué sol la que hace. Son las 8 de la mañana, ahora lo enseñaré, ¿vale? Y nada, voy a ver la nevera, a ver cómo está. Aquí tengo al ayudante hoy. Qué chiquitín, me va a ayudar. Y bueno, para que veáis, hagáis una idea de dónde está la furgoneta y demás, pues... Bueno, está aquí en un escampado que tengo. Y aquí está pues la furgoneta en el exterior. Con unas vistas muy chulas, muy guapas que tengo aquí. Así que vamos a ver a cuánto está la batería, temperatura y todo el rollo ese. ¿Toboyas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? ¿Que te me vas a tirar? Mi nuevo ayudante. Pues como os decía, son las 8 de la mañana, ¿vale? Aquí os lo enseño. 8 en punto de la mañana. La nevera pues actualmente está apagada, es decir, está fría, pero no está funcionando. Yo tengo otra vez instalada la GoPro. Que ayer le vacíé todos los vídeos. Temperatura interior de la furgoneta, 21,1. Con dos, ahora. Y batería. ¿Vale? ¿A cuánto está la batería? No sé si lo podéis ver. Hoy sí que se ha encendido el panel, con lo cual está recibiendo sol ahora mismo. Y está a 13,1. Encuentro yo, está bastante bien, 13,1. Me encuentro, no sé, para ser las 8 de la mañana que está saliendo el sol y demás, encuentro que está bien. Bueno, vamos a ver. Encendemos. Está cargando la batería ahora a 1,4 amperios. Bueno, 16 amperios hora. Otra cosa, vamos a ver temperaturas del interior. Y os acordáis que ayer pusimos la nevera de 3, la vamos a poner a 4 otra vez, como ayer, ¿vale? Vamos a ver cómo está esto. Este no nos marca nada porque no está en marcha. Vale, aquí tenemos, está congelado el agua, no sé si se puede apreciar, ¿vale? Del 3 lo pasaremos al 4. Esto está a 4,7 y a menos 18. O sea, encuentro que está bastante bien. Lo hemos puesto al 4, ¿vale? No sé si se ve bien. Está en el 4 actualmente. Y bueno, solo te toca, pues, esperar. Ahora pondré la GoPro y vendré, pues, dentro de dos horitas a ver cómo está, ¿vale? Hoy también, dentro de un rato, también traeré cosas de casa, pues, para poner en la nevera y, como os dije, hacer la simulación de que me voy, pues, un fin de semana. ¿Qué más? Pues eso. Nada más. Me voy con mi ayudante. ¿Ayudante? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quédate ahí, loco. Ven, ven aquí. ¿Vamos? No está mucho por la labor. No está mucho por la labor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a cargar la bolsa y me voy para la furgoneta para meterlo dentro de la furgoneta. Bien, ya tenemos todo esto, así que vámonos para la furgoneta y vamos a meter todo esto dentro de la furgoneta. Vaya solaco que hace, va a ser un día bonito también. Ya estamos dentro de la furgoneta, esto son las, como podéis ver, son las 11 en punto ya. Estamos a una temperatura de 28, a ver si se ve aquí, 28 y con 6. La nevera está también a menos un grado, tú, a menos uno y medio. Y está al número 4, o sea, está bastante bien, creo, no sé vosotros luego, por supuesto. Vale, vamos a ver cómo están las placas. Vamos al principio. Vale, 13,1 está la batería. Está cargando 4,5 amperios, que debe ser lo que está consumiendo ahora más o menos la nevera. Bueno, y también pues lo que produce la placa, ¿no? Depende también de la inclinación del sol y demás. Y bueno, por ahora ha cargado unos 9 amperios hora. O sea, 4,5 amperios. Vamos a ponerlo al cero. Vale. Vamos a ver también cómo está la nevera dentro y a poner todo esto que hemos traído, que serían las dos bolsas estas, ¿vale? Pues como podéis ver, con todo lo que hemos cogido. Ahora, de todas maneras, también lo meteremos juntos. Bueno, esto está a menos 1,4. Aquí abajo está a 1,7. Hay un poco de diferencia entre uno y otro, pero bueno. Bueno, y menos 25 la parte de arriba. Bien, lo primero de todo vamos a meter los cubitos, ¿vale? Porque es lo que me preocupa, que no se me descongele, porque no me gustan los cubitos descongelados. Ahí, en el congelador. Perfecto. Y ahora vamos a introducir todo esto. De todas maneras, aquí ya vamos perdiendo temperatura, ¿vale? Pero bueno, esto estaba caliente, esto estaba frío. Las chichas por aquí. La botella de agua, ahora os lo enseñaré qué quiero hacer. Jamón yor. Tenemos, por ejemplo, aquí abajo. La cervecita, la ponemos por aquí. Coca-Cola, las dos que tengo aquí, pues la vamos a poner aquí. Vamos a poner también por aquí. La pondremos por aquí abajo. Las latas. Más latas. La cervecita. Ponemos aquí en la puerta, por ejemplo. El vinito también, aquí en la puerta. Vale, esto por aquí ya estaría. Oh. El sensor se ha quedado fuera. Esto por aquí ya estaría, ¿vale? Ahora os quiero enseñar esto. Este agua es la fría que hemos sacado de la nevera, ¿vale? Se nota porque está mojada, ¿vale? Lo veis. Y esta botella, pues, es de agua natural. Y, por supuesto, pues, por mucho que quito, se nota la diferencia. Una está sudando y la otra no suda, ¿vale? Lo digo, pues, porque esta es de agua a temperatura natural y esta está fría. Igual que también el zumo este que hemos cogido está a temperatura natural, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Así que, viñamos el zumo. Viñamos por aquí. El agua lo vamos a meter en el congelador, en natural, ¿vale? El agua natural en el congelador. Y el agua fría, que es esta de aquí, para que se vea, el agua fría, ¿vale? Vamos a meterlo en la nevera. Perfecto. ¿Y qué más? También tengo leche natural, estado natural. Y un tupper, que ahora haremos algo con él. Bueno, no sé si me va a caber, pero bueno. Esto lo metemos por aquí también. Pues aquí mismo, así. Y a ver esto cómo está. La botella, esto. Me cabe el tupper en el congelador. ¿Para qué coño quiero un tupper en el congelador? Si tengo, voy a tener una botella de agua fría. Vean, aquí no hay nada. Aquí tampoco. Vamos a ver cómo ha quedado la nevera, ¿vale? Porque quiero que la veáis. Ahora mismo está a 9 grados. 9,1, 9,2, porque va subiendo. Y bueno, ahora subirá más. Y así es como va quedando la nevera, ¿vale? Para que os hagáis un vistazo. Esto lo dejaremos aquí, que es donde estaba antes también. El congelador ahora nos dice que está a 13, a menos 13. A menos 13,3. Y a 4,7, pues esta parte de aquí. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos el sensor. El otro. Su correspondiente bebida por aquí. Y el congelador va a quedar así. Los cubitos. Uy, vale. Congelador, pues quedará así. Se me ha caído esto. Con los cubitos. Y el sensor que queda por aquí. Y ahí queda, pues también la botella, ¿vale? Esto se cierra. Vale, por fin. Dios. Por favor. Esto de trabajar con una sola mano es un coñazo. Vale, cerramos la nevera. A 10 grados que está ahora, ¿vale? Seguimos grabando con la GoPro que tenemos aquí. Yo me piro. Bueno, ¿qué más? Bueno, 29 grados que estamos ahora mismo. 29,7. Seguimos con las claraboyas. Esta de aquí abierta. Y la de atrás, igual que ayer, no la hemos modificado. No la hemos tocado. No hemos hecho nada. Me voy a mi casa. Y son las 11, 12, 1. Bueno, sobre la 1, a las 2, pues volveremos a ver a qué temperatura está. De todas maneras, se está grabando la GoPro. Y la dejaremos aquí. Creo que puede grabar unas dos horitas más. Así que son las 11, 12. Sí, para la 1 creo que acabará de grabar. ¡Gracias! 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 2 y 10 de la tarde. Vale, vamos a ver aquí. Podéis verlo. 2 y 10 exactamente. La nevera. ¿Cuánto está en la nevera? Ahora mismo a 4,3 por aquí. Interior de temperatura de la furgoneta. 32,9. ¿Qué más? La batería. ¿Cómo está la batería? Aquí, vamos a verla. 3,3 actualmente. Está cargando 6 amperios. 5,9, 6 amperios. 26 amperios hora que está cargando la placa. Y bueno, 593 vatios hora que ha cargado por ahora. Vamos a ver cómo está el congelador, cómo está la botella esa de agua que hemos metido antes, ¿vale? ¿Y se me olvida algo? No, creo que no, ¿no? La botella de agua, la temperatura que hay dentro. Venga, vamos a ver. Bien, pues la temperatura que hay dentro son de 10 grados, me pone esto, y menos 15 el congelador. Bueno, vamos a ver cómo está la botellita de agua. Y ya empieza a estar. No sé si se puede ver. A ver. Bueno, no sé si se puede ver bien, pero a ver, a lo mejor a trasluz, sí. Ya empieza a estar un poquito congelada. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir pues metiéndola aquí dentro para que se acabe de hacer. A ver si se puede congelar y cuánto tiempo tarda. Esto vamos a dejar también aquí el sensor. Y cerramos. Y bueno. Pues nada. Me faltan por meter cosas, ¿vale? Porque he estado hablando con la mujer y me falta por meter mucha cosa todavía. Pero bueno, luego la iremos metiendo y le iremos poniendo cosas. Así que nada, también tengo que limpiar la furgo porque me ha dicho, si quieres salir el fin de semana tendrás que limpiar la furgo. O sea que la furgo la limpio yo. Luego vendré a limpiarla. Pero bueno, para que veáis, ¿vale? Y mientras, ahora que hemos abierto la puerta, 6,3. Temperatura. Así que me voy y luego vendré. Así que me voy y luego vendré. Así que me voy y luego vendré. ¡Suscríbete al canal! Casi 7 de la tarde, ¿vale? Son las 7 menos 10 de la tarde. La nevera está a 3 grados con 1. 3 grados, 3 grados con 1. Está ahí, que se está peleando ya sola. Baterías. ¿Cómo tenemos el tema de baterías? Bien, pues así está. 13 voltios actualmente todavía. Está cargando la plaga solar 2,2. Ha cargado una media de 48... Bueno, una media no. Ha cargado 48 amperios hora. En todo el día de hoy. Y está cargando una media de 30 vatios ahora mismo. Y bueno, cargados hay 893 vatios hora. 13 voltios. Está bastante bien para una nevera. Además, con una nevera que está a una temperatura de 33 grados. Ahora mismo, 33,7. Y vamos a ver esa botella de agua que teníamos ahí en el congelador. A ver si ya se ha congelado o no. Se supone que sí, pero bueno. Vamos a verlo. Vale, aquí tenemos un termómetro. Pone 7 grados y menos 14. 7 grados, mis cojones. No me lo creo, pero bueno. Eso está más mal que he hecho por encargo. Y la botella esta de aguas... Ya es casi, casi completamente hielo. ¿Vale? Por mucho que... ¿Vale? Se ve que es hielo. Aunque sí que corre un poquito todavía el agua, pero... Se puede decir que ya... Esto es hielo. ¿Vale? Así que bueno. Vamos a seguir dejándola un poquito más. Ahí dentro. Vamos a poner el sensor otra vez aquí dentro. Esto de trabajar con una puñetera mano, tío. Es una puta mierda. Vale. Y... Cerramos. Sinceramente, me gusta más el sensor este. El digital termocontacto este. ¿Vale? Que tengo aquí. Que no el otro. Pero bueno. El otro también lo llevo muchas veces. Que lo pongo en el exterior y demás. Llevamos más de 24 horas con la nevera encendida. La pusimos ayer a las 3. Son las 7 de la tarde. Con lo cual ya hemos pasado las 24 horas. Y bueno. Tanto el consumo que tiene la nevera. Estáis viendo que la batería la tengo a 13 voltios. Con lo cual encuentro que está bastante bien. En teoría. También hay que pensar que aquí dentro hace mucho calor. Hace mucho BAP. Normalmente nosotros cuando salimos con nuestras furgonetas. No hacemos... O no hacemos... No tenemos la furgoneta así. ¿Vale? Siempre abrimos las claraboyas. Aunque estas de aquí atrás sí que están un poquito abiertas. Yo normalmente cuando salgo las claraboyas las abro bien abiertas. La puerta muchas veces si estoy al lado de la furgoneta la dejo abierta también. Las ventanas abiertas. Pues para que haya una corriente de aire. Y aquí dentro se esté mejor. Estamos a mucha calor. Estamos casi a 35 grados ahora. O sea, esto va subiendo y bajando. ¿Vale? 35,3... No sé. Esto ahí viene. Y hace bastante calor aquí dentro. Es lo que os digo. Tenerlo en cuenta. Pues claro. Si esta nevera está más o menos a unos 30 grados de temperatura. Va a trabajar muchísimo menos. Va a estar más tiempo parada. Y no consumirá tanta batería. Pero que bueno. Casi todo con lo que ha estado marchando. Supongamos que ha estado marchando bastante tiempo. 13 voltios de batería. Encuentro que está bastante bien. Le hemos puesto la bebida dentro. Le hemos puesto el agua para congelar. Eso también cuesta más a la nevera para congelar el agua. No es lo mismo meterle ya la botella congelada que tener que congelarla. Pierde mucha energía al tener que hacer ese traspase de líquido a sólido. Y bueno. Pues por eso también le puede costar bastante más. Me voy. Me voy porque tengo un vídeo que sale a las 7. Si no lo has visto. Pues vete aquí arriba. Que te dejo el enlace y lo podrás ver. Y nada. Eso. Es una mini camper. Así que te dejo y me voy corriendo. Ya si eso vendré o más tarde o mañana. Porque ya de todas maneras hemos pasado las 24 horas. Ya habéis visto el consumo que tiene. Pero bueno. Como os he dicho. Me voy de fin de semana. Así que. Seguiremos grabando. Adiós. Muy buenos días compañeros. Son casi las 9 de la mañana. Hoy somos sábado. Y bueno. Son casi las 9. Y la temperatura de la nevera es 3,8 o 3,9. Las baterías. ¿A cuánto están las baterías? Vale. Pues mira. Las baterías están a 12,7 actualmente. Está cargando ya 2,4 amperios. Y bueno. Los amperios hora cargados son 51. Y los vatios hora son 936. Temperatura de dentro del habitáculo. 21,7. Como os comenté. Voy a seguir grabando hasta el domingo por la tarde. Para que podáis ver. También haremos diferentes pruebas. Por ejemplo. Miraremos la temperatura del agua. ¿Vale? Porque nos vamos a ir con la furgo. Y tengo que limpiarla toda. Quitar trastos. Polvo. Cambiar sábanas de la cama. Bueno. Cambiar. A ver cómo están. Y en teoría están limpias. Pero bueno. Y bueno. Me ha dicho la mujer que tengo que arreglar la furgoneta. Así que. Es lo que me toca. Pero bueno. Eso luego más tarde. Ahora me voy a merendar. Y luego ya si eso. Vendré a hacer todo esto. Bien. Vamos a cargar lo último para salir. ¿Vale? Porque ya lo tenemos todo preparado. Y bueno. La nevera está a 1,2. Y son las 6 y 20 de la tarde. Así que está bastante bien. Y la temperatura de aquí dentro son 34, casi 35 grados. Voy a cargar esto que tengo aquí en las bolsas. Adentro de la nevera. Y nos vamos que llegamos tarde. Créditos gatos. Créditos gatos. Vaya dos fenómenos que tengo. Bien. Ya hemos llegado al destino. Yo os voy a enseñar pues como está el tema. ¿Vale? La hora pues son las ahora mismo 8 menos cuarto de la tarde. Como podéis ver también aquí pues ahora mismo está parada la nevera. Porque esta temperatura... O sea que está parada. Temperatura del interior de la furgoneta 29,4. Esta clara boya de aquí arriba la tengo cerrada. La del baño la tengo totalmente abierta. La otra también la tengo totalmente abierta. Las ventanas laterales pues también las tengo abiertas. La de aquí también. Pues porque como ya he llegado. Y la puerta corredada también la tengo un poquito. Vamos a ver cómo está el tema de la nevera y el congelador. Porque os acordáis que metí aquella botella de agua. Pues voy a sacarla porque está súper congelada. Vale a ver. Temperatura de aquí dentro. 7 grados. Y menos 17 pues el congelador. ¿Vale? Aquí tenemos la súper botella de agua. Que está hiper congelada. ¿Vale? Se me va. Hostia. Bueno que es madera. Hiper congelada. La botella está súper congelada. ¿Veis? Como ya podéis ver ya tiene el telillo este. Ah y otra cosa. La batería. ¿Cuánto está la batería? Pues actualmente la batería la tengo a 12,9. Y está cargando a 0,1 amperio. O sea está cargando nada. Muy poquito. Y nada. Yo me voy a coger una cervecita. Y me la voy a beber. Porque creo que me la merezco eso. Y bien. Bueno. Como podéis ver. Son las 3 y 17 del domingo 24. ¿Domingo 24? Sí. Del domingo 24. ¿Vale? Yo creo que la prueba la vamos a dar ya por finalizada. Porque encuentro que está bastante bien. Pero así todo. Os voy a enseñar un par de cositas más. Temperatura de la nevera. 1,8 grados. Está al número 3. ¿Vale? Batería. ¿Cómo están las baterías? A 12,8. Está cargando las placas 3,5, 3,6, 3,8, 4. Bueno. Depende. Porque también hay un poquito de sombra que nos está pegando ahora arriba. ¿Vale? Temperatura del habitáculo. Pues son 25,2. Porque bueno. Tenemos las ventanas abiertas. Las claragüeyas las teníamos ahora un poquito abiertas también. Vamos a ver la nevera por dentro. Que no la hemos visto. ¿Vale? También. Y bueno. Aquí tenemos el congelador que está a menos 25. Aquí pone que está a 6 grados. Y bueno. La nevera que pasa aquí también con el congelador. Porque está pues todo congelado. Yo creo que la prueba la vamos a dar ya por finalizada. Encuentro que está todo. O bueno. Ha salido todo bastante bien. Desde mi punto de vista. La nevera sí que también me he dado cuenta de que funciona más o menos cada media horita. ¿Vale? Llega a temperatura. Se para. Y está alrededor de unos 25, 30 minutos parada. Y luego vuelve a arrancar otro ratito más. Y bueno. Todo esto también se agradece. Como os digo. Yo la tengo al número 3. Ahora porque la bajé ayer. Me parecía excesivo tenerla al 4. Porque enfría bien al número 3. Y como os digo. Encuentro que la prueba pues ha salido bastante bien. Si queréis una nevera de frigo solar. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Enviadme un email a furgoyonki.gmail.com ¿Vale? Lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. Y ya tendréis un 5% de descuento para comprar vuestra nevera de frigo solar. ¿Qué más? Coméntame qué te ha parecido la prueba. Dime qué encuentras de la prueba. De estos 3 días que hemos... 3, 4 días que hemos estado probando la nevera. Coméntame a ver si te ha gustado. Si no te ha gustado. Qué piensas de la prueba. Y nada. Nada más. Yo os voy a dejar. Y os veo en el próximo vídeo. Así que. Adiós furgoyonki. 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 ¡Suscríbete!